Bienvenidos a este segundo tutorial de introducción de Unity, que si bien no va a resultar especialmente divertido, sí que es interesante para aprender una serie de atajos de teclado y de ratón que nos permitirán navegar cómodamente por las escenas que forman parte de nuestro juego. Vamos para ello a partir de una escena vacía y a crear tres cubos, de esta forma. Creamos el primero, que aparecerá en el punto hacia el que mira la cámara, y pulsando sobre él en la jerarquía y eligiendo duplicar, crearemos un segundo y un tercer cubo. Veamos que su posición es exactamente la misma, en los tres casos, no es 0, 0, 0, es aquella en la que está mirando la cámara, eso lo vemos a la derecha, en la transform, dentro del panel inspector. Y haciendo clic sobre uno de los ejes que forman parte de la herramienta de traslación y manteniendo pulsado, si desplazamos el ratón, podremos mover el objeto a lo largo de ese eje. De esta forma, alejamos los objetos unos de otros y vamos a ver cómo podemos cambiar el foco entre ellos para analizarlos. Hay distintas maneras. Una de ellas es manteniendo el cursor sobre el tab Escena, como tenemos ahora mismo. Si pulsamos la tecla F, Unity moverá el foco hacia el objeto que esté seleccionado en la jerarquía. Vamos a probar con otro cubo. Encienamos el cubo 2 en la jerarquía, movemos el ratón a la escena y pulsamos F. Unity mueve el foco, de ahí la letra F, hacia este segundo cubo. Haciendo doble clic sobre cualquiera de los objetos de la jerarquía, obtenemos el mismo efecto. Una vez tenemos el foco sobre un objeto en concreto, si pulsamos la tecla Alt, veremos que el icono cambia a un ojito y que ahora si mantenemos pulsado el botón izquierdo del ratón, podemos girar alrededor del objeto para analizarlo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, para comprobar si la textura está bien aplicada o si la luz incide sobre él de manera correcta o si el modelo se ha importado correctamente. Si en lugar de ello mantenemos pulsado el botón derecho del ratón, vemos que el icono cambia de nuevo al ojito, pero esta vez aparecen como 3 cubitos a su lado que representan las teclas WASD, las típicas que se utilizan en los FPS para navegar por el entorno. Vemos que ahora podemos girar a nuestro alrededor de forma libre la cámara y que pulsando WASD, esta se desplaza por el escenario hacia delante, hacia detrás, o sea, en la dirección en la que mira la cámara o hacia los lados. Esto resulta especialmente útil para navegar por un entorno complicado, casi como si lo hiciéramos dentro del juego, solo que con la libertad de poder volar hacia el punto que nosotros queramos. Utilizando la rueda del ratón podemos hacer zoom para acercar o alejar la escena. Y finalmente en la esquina superior derecha vemos esta herramienta que representa el eje de coordenadas que estamos experimentando en este momento y que al pulsar sobre uno de los ejes la escena cambia al punto de vista de dicho eje. Al haber pulsado sobre la I estamos viendo la escena desde arriba. Podemos desplazar la escena manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrando. Con una combinación de arrastres y de zoom encontramos los objetos que forman parte de esta escena de ejemplo. Al hacer clic sobre la X vemos la escena desde el eje horizontal o la Z desde el eje de profundidad. Ahora mismo estamos viendo la escena en perspectiva, es decir, a los objetos les afecta la profundidad. Al hacer clic en el cubo de la herramienta de los ejes alternamos entre una cámara en perspectiva o una cámara en ortográfica. Los objetos no experimentan deformación por profundidad y son útiles por ejemplo para hacer juegos tipo League of Legends con una perspectiva isométrica. Veremos que la propia cámara de Unity puede mostrar este tipo de perspectiva. Bueno, y esto es todo. Les animamos a montar una escena similar para experimentar con ella y en el próximo tutorial veremos con más profundidad los GameObjects y su manipulación.